Bienvenidos una vez más a su noticiero MP al Instante, lugar en el que usted se informa de las noticias más relevantes del Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares. Ministerio Público conmemora esta semana Bicentenario de Independencia de Guatemala. Ministerio Público coordinó captura de persona que pretendía vender propiedad adquirida de forma ilícita. Para conmemorar el Bicentenario de Independencia de Guatemala, el Ministerio Público realizará durante la semana una serie de actividades académicas. Estas se realizarán de forma virtual en concordancia a las medidas de protección contra el COVID-19. Entre ellas se realizarán los seminarios web Visión Cultural y los Aportes de los Pueblos Originarios y Evolución del Estado de Derecho en 200 años de la Independencia. Asimismo, se realizará un acto cívico en el que se premiarán los tres primeros lugares de los altares cívicos realizados en todo el país por el personal del Ministerio Público. De igual manera, se inaugurará la exposición fotográfica Bicentenario de Guatemala. El Ministerio Público trabaja por la construcción de un país libre, pacífico y respetuoso de los derechos humanos. El Ministerio Público, a través del trabajo realizado por personal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, coordinó la captura de Soyla Seferina Juárez Rodas por los delitos de falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y caso especial de estafa. El operativo fue realizado con apoyo de la PNC y del Registro General de la Propiedad. De acuerdo con la investigación, Juárez Rodas pretendía vender una propiedad ubicada en Escuintla, la cual habría sido adquirida con anterioridad de forma ilícita.